Una feria realmente impresionante, que no deja indiferente ni a propios ni a extraños. Y que yo creo que es también un momento para agradecer y felicitar a todos los castellanos manchegos, a todos los albaceteños, a todas las gentes venidas de tantos lugares a una feria tan importante como es la Feria de Albacete. Y si me permitís, pues voy a hacer un poquitín localista. La Roda ha estado muy presente un año más en la Feria de Albacete, gracias al impulso de los productores de Miguelitos, que se convierten en uno de los verdaderos protagonistas de nuestra feria desde el punto de vista gastronómico. Quien no ha probado algún Miguelito durante esta feria, quien no ha pasado por allí, se ha llevado alguna caja, o ha degustado en los redondeles estos famosos pasteles que tenemos en nuestro pueblo. Y por lo tanto, pues también, mi felicitación más sincera a todos y a cada uno de los productores que han participado de la Feria de Albacete, e incluso a aquellos que aún no habiendo participado, pues siguen elaborando los Miguelitos con esa calidad y esas características que nos hacen. Por lo tanto, bueno, pues la Roda, no solamente ya por sus ciudadanos, sino que hemos venido a disfrutar de la Feria de Albacete, sino por esos Miguelitos, como digo, pues ha estado muy presente. El Partido Popular, desde que llegó al Gobierno, hace un año y medio, aproximadamente, un poco más, bueno, pues se empecinó en hacer todas aquellas reformas necesarias, después de esa herencia socialista que por acción o por omisión nos tuvieron abocados a un auténtico fiasco económico y de pérdidas de puestos de trabajo. Y por lo tanto, bueno, pues había que empezar a preparar lo que era la recuperación y a volver a tener ese crédito en el exterior que siempre hemos tenido. Hoy en día, la prima de riesgo está en unos niveles de unos 240 puntos aproximadamente, y eso significa que nos estamos ahorrando muchísimos miles de millones de pagos de intereses de deuda. Por lo tanto, no es una cuestión menor el que la prima de riesgo esté en estos momentos tan baja. Y todo eso es como consecuencia, y estamos así convencidos del Partido Popular, que son de las políticas acertadas que se están tomando. Todavía queda muchísimo por hacer, muchísimo por hacer, no nos vamos a negar, hay que seguir haciéndolo. Y el mayor empecinamiento que vamos a tener en el Partido Popular es la creación de empleo. Lo que queremos es que la gente que quiere trabajar, que encuentre un puesto de trabajo. Y por ello, precisamente, esta ley de emprendedores. Una ley que es muy importante porque persigue precisamente que aquella persona que quiere emprender un pequeño negocio, que quiere emprender una actividad empresarial, se encuentren las cosas mucho más sencillas para que puedan formarse y crearse, especialmente, los puestos de trabajo. Los datos que estamos teniendo de nuestro mercado exterior están siendo de auténtico récord y, por lo tanto, eso está contribuyendo a estos pequeños luces importantes que se empiezan a ver ya al final del túnel y son expectativas que se abren para una recuperación económica. El mercado exterior, bueno, pues se está abriendo muchas más empresas a otros muchos países. Lo bueno es que también se están incorporando pequeñas y medianas empresas al mercado exterior y esto está haciendo que nuestras empresas cada vez sean más competitivas y que cada mes sus productos en bienes y servicios sean de mejor calidad. Sabemos que el motor de una sociedad deben de ser precisamente las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Y no hay que olvidar que el Partido Popular, desde el minuto uno, pues les está ayudando. No olvidemos ese importante toma de decisión que tomó para hacer el plan de pago a proveedores. Inmensa era la deuda que teníamos las administraciones públicas con nuestros proveedores y gracias a ese plan de pago de proveedores que se han venido haciendo en los últimos meses, pues se han evitado que vaya más gente al paro, se ha evitado que cerraran más empresas de las que, por desgracia, han cerrado y, por lo tanto, ha sido un impulso económico para la actividad empresarial. La financiación es otro de los retos importantes que tenemos que superar. ¿Y por qué digo esto? Porque sin financiación, pues muchas empresas, muchos pequeños y medianos empresarios, muchos autónomos no podrán llevar a cabo sus proyectos empresariales. Por eso se están poniendo las bases de ese saneamiento en el sector financiero y que ya han empezado a dar también resultados, puesto que ya hay un poco más de margen para poder dar crédito. Y el año que viene, sin lugar a dudas, va a ser el año de la recuperación en este sentido. Va a ser cuando, a partir del 2014, sí que va a empezar a crecer realmente la aportación de las entidades financieras para la creación de empleo. El Partido Popular entiende que la cultura del emprendimiento debe de comenzar incluso desde las etapas formativas, desde los centros educativos. Y, por lo tanto, también saben todos ustedes que se han puesto asignaturas relevantes a esta cultura del emprendimiento. Y uno de los aspectos muy importantes que el pasado pleno del Senado recogía esta ley y que se aprobó es, por ejemplo, el IVA, el IVA de caja que se llama. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hasta que un empresario no haya cobrado la factura que emita, no pagará el IVA correspondiente a esa factura. Por lo tanto, esto fue un compromiso en campaña electoral de Mariano Rajoy y es un compromiso que, a partir del 1 de enero, previsiblemente en estas fechas, ya se va a tener en consideración. Es decir, es una magnífica noticia que, mientras que uno no cobra el IVA que va puesto en la factura, no se ingrese en la hacienda. Esto va a ocasionar una merma de ingresos en la hacienda pública de forma temporal, pero, sin embargo, creemos que es una medida que va a hacer que se impulse el emprendimiento. Hay una estimación de que unos 2.300.000 autónomos y pequeñas y medianas empresas se van a beneficiar de esta medida tan importante. Unos 2.300.000 personas se van a beneficiar de esta medida tan importante. Otro de los aspectos que recogíamos era la bajada de impuestos para pymes y autónomos en el momento que reinviertan parte de sus beneficios en el propio negocio. Aquí va a haber una rebaja fiscal y va a haber beneficios fiscales para todo aquel empresario, pequeña y mediana empresa y autónomo, que de sus beneficios que obtenga, reinvierta en seguir creciendo, en seguir aumentando su negocio y su productividad, van a encontrar unos beneficios fiscales. Va a haber también beneficios fiscales para todas aquellas pequeñas y medianas empresas y autónomos que inviertan también y que apuesten por el I más D más I. Este tiene que ser uno de los futuros y uno de los nuevos modelos productivos de nuestra sociedad, el I más D más I. La tarifa plana que se está ya llevando a cabo, de ese pago de los 50 euros a menores de 35 años que está dando un buen resultado, también se va a ver aumentada para, gracias a esta ley que se aprobó la semana pasada en el Senado, se va a ver aumentada para cualquier edad con personas que tengan algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, esta tarifa plana también va a beneficiar para la igualdad de oportunidades a toda persona y los discapacitados podrán tener este beneficio también. Va a haber incentivos también dentro del impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir, dentro del IRPF. Va a haber deducciones fiscales para quienes contraten a personas con discapacidad. Hablábamos de la tarifa plana para un autónomo con discapacidad, pero también va a haber beneficios fiscales para todas aquellas empresas, beneficios fiscales importantes para todas aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad. Las líneas ICO también están siendo muy importantes y son muchas las pequeñas y medianas empresas y autónomos los que se están acogiendo a las líneas ICO que el propio Gobierno ha presupuestado dentro de los presupuestos generales del Estado y que en los presupuestos del 2014 también van a ir líneas precisamente para facilitar el crédito y esa carencia que hoy en día el sector financiero está dándoles todavía a nuestros emprendedores. Y algo también muy importante, se van a eliminar cargas burocráticas y tareas administrativas que dificultan en muchos casos también la emprendeduría. Es decir, muchas veces hay personas que no se echan para adelante porque resulta que hay un montón de tramitación y esta tramitación administrativa también se va a ver muy simplificada gracias precisamente a esta ley de emprendedores. Y las cosas están dando resultado y, por ejemplo, en Castilla-La Mancha pues tenemos que decir que en el mes de julio de este mismo año pues se han creado 269 empresas, que es un 30% más de empresas que se crearon en julio del 2012. Por lo tanto, se ha empezado la senda de la recuperación y no les quepa la menor duda que todas aquellas medidas que a nivel de Castilla-La Mancha, Mariano de Cospedal y de Mariano Rajoy a nivel de España van a empezar a dar sus frutos próximamente. De hecho, han empezado a dar, pero como digo, tenemos que ser humildes, tenemos que ser sinceros y decir que hasta que no veamos que la gente está trabajando y que volvemos a unos ratios razonables de creación de empleo no nos daremos por satisfecho y por eso estamos trabajando. Se hizo un primer pago a proveedores que fueron en torno a unos 35.000 millones de euros lo que estaba pendiente y a las distintas administraciones de todo el Estado español se acogieron y ahora hay un segundo plan de pago a proveedores y muchos ayuntamientos nos hemos acogido a este segundo plan de pago a proveedores por aquello de que los desplomes de los ingresos en la administración local se han sucedido, se siguen sucediendo, no hay actividad empresarial que dinamice lo que es la construcción y todo esto y por lo tanto, de esos recursos que antes existían nos nutríamos todas las corporaciones locales de mucha financiación. Eso hoy en día, bueno, yo hablo por mi pueblo, ahora vas por La Roda y no ves ni una sola grúa en las calles, antes, bueno, pues teníamos 40 grúas en las calles de La Roda y ahora no hay ninguna y por lo tanto eso es una merma considerable en el desplome de los ingresos. Cuando tú ya has creado una serie de servicios tienes que intentar mantenerlos bien. Está previsto que para octubre yo creo que se pueda hacer efectivo más o menos, no lo quiero decir con rotundidad porque todavía está en tramitación. Si no mal recuerdo, el pasado día 6 de septiembre finalizó el plazo para que las empresas confirmaran a los ayuntamientos que se acogían a este plan de pago a proveedores y nosotros ahora los ayuntamientos pues tendremos que hacer un informe y lo tendremos que mandar a la Junta de Comunidades diciendo qué empresas se han acogido para que ya se haga efectivo el pago lo antes posible. Yo concretamente esta tarde tenemos un pleno municipal y uno de los puntos que van precisamente es este informe de intervención en el cual decimos que sobre 800.000 euros son los que el Ayuntamiento de La Roda, por ejemplo, ha puesto y se han acogido por este importe.